En realidad tampoco tuvimos tanto tiempo de vacaciones, tuvimos dos semanas nomás, entonces realmente es un periodo corto, tampoco es que se perdió tanto físico, ni se perdió tanta la forma, entonces creo que no es tanto. Sí, obviamente cuando vos, estamos hablando que tenemos un campeonato clausura donde la apertura no lo ganamos, entonces para nosotros es muy importante y estamos a un punto de la tabla anual. Y una Copa Libertadores que hace muchos años que Nacional lo está buscando y queremos hacer una buena Copa Libertadores. Es un grupo, bueno, en principio complicado, dependerá también de quién pase, si River o la U de Chile. Bueno, en el caso de los equipos brasileños, hoy en día los equipos brasileños son potencia económicamente, están muy fuertes, pero igual creo que a veces te sorprenden y quizás parecen que son muy buenos equipos, pero bueno, después en la cancha de repente no lo son tanto.